No esperaba esta reacción y por supuesto le agradezco a mi novio Francisco, a quien le agradezco no nada más que es un consejero constante, sino que además tuvo la decisión de acompañarme en esta encomienda y que todos los días me prepara en mis entrevistas, me ayuda en la construcción del plan que estamos generando en la ciudad y disculpen la emoción, pero verdaderamente significa mucho el hecho de que me acompañen porque no lo hubiera imaginado así hace 10 o 15 años. León está contando una historia muy diferente en el que las personas sin importar nuestras identidades estamos teniendo acceso a nuestros derechos, pero lo estamos haciendo por nuestras militancias y batallas personales y es momento de que los gobiernos se encarguen de garantizar nuestros derechos. Los derechos no se deben de garantizar porque estamos peleando todos los días para que se reconozcan. Los derechos los tiene que reconocer el gobierno sin necesidad de nuestra militancia y nuestra pelea. Y en ese sentido quisiera decirles que como decía la senadora Patricia Mercado, nuestro gobierno tendrá una esencia de la defensa de los derechos humanos para todas las personas y por eso el primer eje de nuestro plan de gobierno será el de la inclusión, el de la igualdad y el de los respetos, el respeto de los derechos humanos. Para ello crearemos el gabinete por la igualdad y los derechos humanos, un organismo adentro del ayuntamiento que se encargará de garantizar que todas las políticas públicas en la ciudad de León, Guanajuato tengan un enfoque de derechos humanos, de diversidad y de equidad de género, porque sin ello no tendremos un gobierno incluyente que es lo que estamos profesando en esta candidatura. De tal manera que todas las personas, sin excepción, sin distinciones por sus identidades o características individuales de vida, tengan garantizados sus derechos humanos. El segundo de nuestros ejes rectores tiene que ver con la condición de pandemia que vivimos actualmente en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero hay que reconocer que la crisis sanitaria no nada más está presente por la presencia de la COVID-19, sino que había condiciones de desatención a la salud antes de que iniciara la pandemia. Y por eso propongo que nuestro gobierno municipal preste especial atención a la salud mental, a la salud nutricional y a la salud sexual y reproductiva, que han sido abandonadas no nada más por el gobierno municipal, sino también por el gobierno estatal y en muchas ocasiones hasta por el gobierno federal.